noche en el congreso que la prohibieron ya está prohibido las peleas de gallo en el estado que bueno que usted dijo eso espérate que esto está bueno no se vaya a nadie porque es que este este discurso este siempre y cuando no 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 interfiera con que hay que significa eso puede ser muchas cosas como que el teléfono que se usa el comercio interestatario podría afectar el comercio interestatario porque vayan a tribunales hay una presunción de legalidad porque mire el teléfono que se usa el comercio interestatario en la ley y las espuelas que se le ponen a los gallos donde se hacen cuando hagan el forno de la ley si es correcto se tiene la ley en el tribunal que es una presunción el maíz por vía de certificación el tribunal federal entonces emita el maíz que se le da a los gallos donde se consume va a depender a depender que comprarlo por méxico lo va a comprar por méxico el mismo se ríe porque él sabe y por traer en un barco en un barco de donde bueno va a depender hay representante no se enrede de representante claro que sí si viene en avión pues siempre si viene en avión entra por un puerto en eeuu si viene por barco entre un puerto en eeuu siempre va a comerse interestatal hay una presunción de legalidad cuando la ley tiene que ser restable en el tribunal y no se ha restado por eso pero como no ahora mismo la presunción es que las leyes son vigentes de constitucional y está ahí por eso y el redado y el congreso de los eeuu dígame si es cierto no siento que planteó que las pelas de gallo están prohibidas pero hay una interpretación de aquí abajo con una ley una interpretación de que sea un asunto estatal pues no hay problema pero que desde lo determine entonces el congreso del propio gobierno pero pero una pregunta una pregunta este arte me va a decir que como el gallito nace un cupo y este el gallo donde haya sido castado mucho de gallo pero yo no mucho de gallo pero la realidad es que aquí estoy con representante chévere aquí tengo representante chévere y tenemos esta discusión que yo no debería estar ahora mismo hablando mucho porque mire como tengo la voz y se me estaba mejorando porque me está diciendo y yo le estoy diciendo a él que como es posible que quiera ser un estado de la nación americana pero que sea distinto a lo que pasan los estados porque quiere que hayan pelas de gallo aquí cuando le digo oiga representante el congreso de eeuu prohibió la pelea de gallo hay asuntos que se respetan en los estados de prácticas distintas que 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 la por la propia soberanía de los estados y el poder que puedan tener de negociación pues no no se interfiere exacto pero 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 en este caso en este caso en este caso peter roscán se levantó un día y que de hecho un congresista que estaba que perdió su elección pero él no vota solo le dio lo aportó una cantidad de dinero pero claro que no y en y en una y en un bill introdujo esa enmienda que prosperó solamente en cámara que fue la versión que prevaleció el senado no fue introducido pero mira qué bueno que dijo eso porque en la cámara hay más representantes que senadores en el senado o sea la cámara de representantes eeuu está por los 435 el mismo voto por eso pero hay más decidir aprobado pero igual pero 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 aquí estamos aquí esto está más interesante esto nosotros vamos a tener que hacer esto más a menudo porque el pique de salud versión extendida acá con el pique de salud online entonces él quiere como le digo yo el que ahora sé cómo lo voy a decir por qué no sucedió él quiere recoger los mandos pero las hojas no no sucedió porque es que no somos parte allí ahora mismo no tenemos ni voz ni voto yo aspiro a tener voz y voto por eso tengo que defender esos atentados unilaterales porque yo no estoy de acuerdo con que nosotros estemos bajo los poderes plenos un congreso donde yo no tengo representación con voz y voto y mi rodilla es la que es la que está diciendo y va a estar allí aspiras el senador de los estados unidos y representando puerto rico todavía no ganó la cámara que ahora que lo voy a hacer ahora es claro que sí